este tema va dirigido a jóvenes preadolescentes pero también a nosotros como adultos y le titulado no eres un accidente yo no sé si ha escuchado pero yo he escuchado mucho no es que fue un error de mi papá y de mi mamá y salí yo sin embargo yo no pienso en eso yo pienso que dios tiene un control de todas las cosas y dios planificó aún a través de lo que podemos llamar error para que entonces tú nacieras así que tú no eres de la casualidad tú no eres un accidente tú eres una hija e hijos de dios pero vamos a orar querido eterno padre que estás en los cielos en esta hora te pedimos que a través de este tema tú nos hable nos cree conciencia de quiénes somos de nuestra identidad a dónde vamos y quiénes somos te lo pedimos dios en el nombre de jesús amén así que siempre hay pensamiento como que mi vida fue un error no debía de nacer inclusive hay padres que cometen el error de contarnos historia no muy agradable de mira qué fue que pasó aquello que pasó lo otro que por eso fue que tú naciste y así fue que tú naciste y mira todo lo que pasó y eso se queda impregnado en la mente de ese niño y aún después de adultos todavía se piensa guau yo estoy viviendo pero no tenía que vivir o yo estoy viviendo pero en mi vida una desgracia sin embargo no no es lo que dice la biblia la biblia dice todo lo contrario y hoy nos vamos bien fundamentado en la palabra de dios inclusive es isaías 44 2 dice así dice el señor que te creó que te formó desde el seno materno y que te ayudará ok voy a usar muchas diferentes versiones pero miren miren lo profundo de este versículo ok desde el seno materno es decir no es que dios no supo que naciste no es que dios no estuvo allí en ese proceso de formación de tu vida por eso es que hoy sigo insistiendo que tú y yo no no somos un accidente ok así que tu nacimiento no fue un error o un infortunio de tu vida no eres una casualidad tu padre inclusive tu padre no te planificaron quien lo hizo fue dios si quizás tú ya no no porque este mi papá y mi mamá me cuentan de que un día dijeron mira ya es hora para que tener un hijo y planificaron no 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 pero eso ya estaba en el plan del cielo dios fue el que posiblemente puso esa idea hacia la mente de tu papá y tu mamá para entonces que tú entendiera o que el mundo entendiera lo que iba a pasar inclusive cuando tú naciste dios no se sorprendió él ya lo estaba esperando porque dios tiene control de todas las cosas así que yo le hablo ahora a las jovencitas y a los jovencitos que se sienten mal su identidad no saben ni quiénes son no le gusta cosas de su cuerpo que si su cara que su nariz que tiene acnes que tiene un montón de cosas mire dios te creó así para dios tú eres lo más hermoso y la más hermosas así que a veces esa ese desprecio es uno mismo el que lo otorga no es dios y póngale puede ser que alguien te mires raro puede ser que hasta sienta bullying hasta personas pueden pensar esta mujer es así esa pero en la mente de dios tú eres lo más grande y yo tengo seguridad que tus padres también piensan lo mismo así que no importa si eres gordito no importa si eres flaquita no importa si eres negrito no importa si eres bajito sabes eso no importa lo más importante es que tú estabas en el pensamiento de dios y cuando papi y mami se metieron a compartir y hacer el amor había ocho millones de espermatozoides y hasta más donde no fue una casualidad al mira saliste tú no dentro del plan de ocho millones de espermatozoides ya desde el principio dios dijo yo quiero que salga isabel yo quiero que salga priscila yo quiero que salga luís y puedo mencionar millones de nombres que puede que 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 incluye esto así que no sé si usted le está gustando por favor dele share compártelo con algún adolescente compártelo con algún joven hágale saber lo grande que dios y que pensó en él y en ella para que hoy naciera ok y usted dirá no pero nací pobre pero naciste contrallado naciste es lo más importante ok nosotros a veces le damos más importancia a al lugar a la cultura al país no a porque yo no tengo ciudadanía pero existe dios pensó en ti porque te ama dios te creó ok y eso es ultra importante por eso es que hay un propósito contigo tú no naciste por nacer dios permitió que fueras tú porque él tiene un plan contigo no me pregunte a mí porque yo no sé yo no soy dios pero cada ser humano que nace nace con un propósito en la vida ok y yo te lo puedo comprobar salmo 138 8 dice el señor cumplirá su propósito en mí y eso lo dijo David el señor cumplirá que su propósito en mí hay un propósito por la cual tú naciste pregúntale a dios habla con dios yo puedo garantizar escúchame bien yo puedo garantizar que dios quería que yo fuera pastor yo no lo sabía mi rebeldía mi coraje me fui a las calles estuve en gangas estuve en todo pero dentro del plan ok dentro del plan de dios dijo no yo quiero que felipe andino sea un ministro y yo creo que lo mencioné uno uno de los temas de mi iglesia se suponía que yo no hablará y se suponía que yo no caminara y son dos de las cosas que el ministro necesita que desde pequeño ok cuando pequeño yo siempre he sido súper inquieto y hasta el día de hoy siempre tengo que estar haciendo algo yo me caí y se me partió la lengua quedando en un hilito se supone que yo no hablara y ahora hablo por un tubo y siete llaves ve porque porque había un plan definido para felipe me partí la pierna cuantas cosas en el pasado pero dios en su amor me tiene hoy como pastor como doctor para ministrar a cientos de personas que necesitan ayuda emocional y espiritual así que hoy yo te digo una vez más tu chamaquito tu joven jovencito viejo utilicen este tema para una sociedad de jóvenes para un congreso de jóvenes tú no eres un accidente papá tú no eres un accidente dios sabía que tú van a hacer porque dios fue que te formó y hizo todos los movimientos para que tú naciera en el nombre del señor mira lo que dice salmo 139 16 dice tus ojos vieron mi cuerpo en formación gloria a dios todo eso estaba escrito en tu libro en tu libro había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos gloria a dios oye yo no te estoy inventando yo te estoy hablando de corazón a corazón y eso te debería de llenar de alegría de gozo de esperanza no soy una 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 casualidad yo no vine del mono yo no vine de una explosión yo vine de la mano de dios porque dice aquí tus ojos vieron que mi cuerpo en formación porque él estaba allí creando ok todo estaba escrito que en tu libro es decir hace cuatro mil años o tres mil años o dos mil años en el registro del libro del cielo él sabía que en este tiempo tú ibas a nacer así como lo escucha ok no sé si me estás entendiendo dios sabía que esas dos personas que se llaman papá y mamá tenían que esto está increíble tenía la genética exacta y necesaria para que apareciera tú yo no sé óyeme esto está increíble lo que estoy hablando y a mí mismo me impresiona ah pero no me gusta el color pues mire por favor acéptese a usted mismo ok acéptese usted mismo ah pero que yo soy gordito que bueno que eres gordito que bueno que eres gordito hay beneficios para el gordito si hace un frío pelú de seguro el gordito aguanta más ok ah pero que soy 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 bajito soy bien bajito que bueno que eres bajito porque los lugares pequeños tú te puedes meter sin ninguna dificultad ah es porque es que yo tengo yo tengo la nariz este muy ancha hay que bueno porque puedes respirar mejor sabes búsquele el lado positivo a las cosas y a la vida en vez de estar renegando en vez de estar diciendo por qué soy así por qué soy esa dele gracias a dios glorifique su nombre dígale dios gracias porque existo gracias porque hay un salvador gracias porque si te busco te encuentro gracias porque tú has prometido ir al cielo esa debe ser la actitud positiva en la vida así que vuelvo a repetir cuando papá y mamá este se unieron y todo este asunto dios había analizado y había construido dos personas con la genética exacta para que fuera tú la que naciera ok y termino con un versículo con otro versículo de fecios 1 4 dice incluso antes de haber hecho el mundo dios nos amó y nos eligió en cristo para que seamos santo e intachable ante sus ojos ok así que antes inclusive que crearan adán y eva dentro del plan de dios él él ya estaba estructurado a hacer la raza humana y dentro de todos los millones que van a hacer estaba tu nombre yo digo gloria dios y aleluya y hasta los expertos y científicos hablan sobre esto yo quiero terminar con una cita el doctor dentro director principal de genética molecular de la universidad de nueva zelandia dijo toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas apoyan una propuesta principal que el cosmo que el cosmo es un todo y que el ser humano es su razón se lo dice un individuo que está en otra esfera en otro departamento no espiritual entonces yo termino con este versículo que se encuentra en isaías 46 3 y 4 dice escúchame descendiente de jacob todos los que permanecen en israel los he protegido desde que nacieron así es los he cuidado desde antes que naciera yo seré su dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad yo los hice y cuidaré de ustedes yo los sostendré y los salvaré yo digo gloria dios yo este mismo tema aunque es corto me llena de alegría yo no soy de la casualidad yo no soy un error yo no soy un accidente aquí dios está hablando claro y dice lo he protegido desde que nacieron así es lo he cuidado desde antes de nacer tú dices pero cómo voy a cuidar antes de nacer si no hay nada o que en el pensamiento no había nada pero en el pensamiento de dios ya tú estabas en el pensamiento de dios dios te te formó en el su pensamiento así va a ser este priscina así va a ser carolina así va a ser rodolfo así va a ser oye se me paran los pelos o sea en la mente de dios antes que usted naciera dios sabía que tú ibas a nacer y que ya en su mente se había formado la imagen de lo que él quería de ti por eso es que nosotros como adventistas del séptimo día no creemos en el aborto si hay alguien que va a escuchar este tema que ha pensado y que en el camino va a pensar abortar no lo haga porque aún antes de que inclusive papá y mamá se una y fecunden y venga este proceso ya dios tiene designada la persona que él sabe que van a ser no al aborto por favor no al aborto si usted tuvo el coraje de hacerlo de unirte sea legal o ilegal espere deje que ese muchacho nazca él no tiene culpa de si fue un accidente o un pecado eso va a ser una bendición lo que viene en las manos de dios a través de ustedes así que este es el mensaje ok y este versículo 4 me anima a mí que ya estoy entrando más en la edad 58 años él dice yo seré su dios durante toda su vida yo digo gloria a dios hasta que tenga cana por la edad yo lo hice lo cuidaré de ustedes y yo lo sostendré y lo salvaré que dios nos bendiga que dios nos ayude dele share este tema entrégueselo a alguien no sé por qué la pre adolescencia y los adolescentes al no tener identidad propia todavía al tener problemas de hormonales y hay muchos pensamientos de suicidio pensamientos que no sirven para nada están en una lucha y por eso este tema no solamente es para nosotros los adultos que estemos batallando en nuestra identidad sino también es para los jóvenes adolescentes y hasta los niños de 8, 9, 12 años hágales saber que ellos son hijos de dios que ellos están dentro de un plan que dios formuló en sus pensamientos para que hoy naciéramos que dios te bendiga dios te guarde por favor dele share comparta estos mensajes y también si usted no se ha suscrito por favor suscríbase al canal de Felipe Andino para recibir muchos mensajes psicológicos de motivación espirituales increíble y prontito comenzamos en un mes y medio el podcast de vence con varias chicas con varias mujeres al lado mío aparte también vamos a tener a mi esposa y a mí en otras secciones en vivo así que estamos disfrutando de llevar mensajes de motivación y de esperanza que dios le bendiga dios le guarde que dios le bendiga y deos le bendiga y deos le bendiga